Con sabor a Evangelio Estamos en el segundo domingo de la Pascua Hemos terminado la octava de Pascua Y este segundo domingo Tiene una temática especial Que hemos aprendido a llamar La temática de la misericordia En el budismo se habla muchísimo de compasión En el cristianismo se habla o hablamos muchísimo De misericordia Creo que ahí hay un punto de coincidencia muy fuerte Entre estas dos expresiones para trascender la vida Solo que la misericordia en el cristianismo No es un concepto Ni una terapia Ni una doctrina La misericordia en el cristianismo es una persona Y se llama Jesús de Nazaret Él es la encarnación De la misericordia de Dios Siempre hemos escuchado Las obras de misericordia ¿Por qué no le apostamos entonces a estas Que tienen Pues un carácter Más novedoso en su lenguaje Primera Acompañar Y alegrar Al que está solo Y hay que agregarle Alegrar Porque no se trata de acompañar simplemente Sino de acompañar y alegrar Porque hay compañías muy amargas Y quien acompaña con amargura No está ejerciendo ninguna obra de misericordia Pero quien acompaña y alegra La vida Del que está acompañando Puede decir Que está ejerciendo Una obra de misericordia Hoy necesitamos mucha compañía Y esa compañía que no distorsione La unicidad La singularidad De cada persona Sino que logre Enriquecerla No es una compañía Que se apropia del otro Sino una compañía que alegra Y por supuesto Respeta al otro Entonces hablemos de una compañía Alegre Respetuosa Y esa compañía Alegre Y respetuosa Se convierte En una obra De misericordia Segunda obra De misericordia Llenar De esperanza Al desilusionado Hoy somos testigos De la desilusión En muchos seres humanos Que van por la vida Cabizbajos Y meditabundos Pues bien En medio de una situación Marcada por la incertidumbre Que importante es Llenar de esperanza A los desilusionados Tener en nuestros labios Una palabra De ilusión Y una palabra De ánimo Enseñándole A las personas A leer la vida Desde el mejor ángulo No se trata De desconocer La realidad No No se trata de eso Se trata entonces De Siendo conocedores De la realidad Llenar De esperanza A los desilusionados No es maquillar No es disfrazar No es camuflar Lo que está pasando Sino Llenar de esperanza Viendo Desde el mejor ángulo Lo que nos está pasando Y creyendo Que el futuro Por supuesto Puede ser mejor Somos Inyectores De esperanza Alguna vez Alguien me preguntó Que Qué sentido Tenía Ser sacerdote Y una de las Respuestas Que di Al sentido Del ministerio Ordenado Es Que nos Convertimos En Voceros De la esperanza No en aves De mal Augurio O agüero Tercero Ayudar A encontrar Soluciones Ayudemos Siempre estoy Preguntando Si hacemos Parte Del problema O hacemos Parte De la solución Yo creo Que debemos Aprender A ser Parte De la solución Cuando un joven Se confiesa Y me cuenta Las dificultades De su familia Suelo Preguntarle Y tú Eres Parte Del problema O eres Parte De la solución Cuando estamos Muy aporreados Por la vida Le buscamos Problemas A las soluciones Pero cuando Queremos Hacer Misericordia Con el hermano Entonces Le buscamos Soluciones A los problemas Es cierto Que cada persona Es responsable De solucionar Su conflicto Personal Pero también Es cierto Que nosotros Podemos ayudar Cooperar A la solución De muchos problemas Y no porque Tengamos Síndrome Mesiánico Ni tampoco Porque nos Creamos Los Cristos No No es eso No es Síndrome Mesiánico Es un deseo Infinito De cooperación ¿Por qué? Porque puede ser Que la sapiencia Que yo tenga No sea la del otro Que el conocimiento Que yo tenga No sea el del otro Que la lectura La interpretación La hermenéutica La mirada Que yo tenga No sea la del otro Y si logramos Juntar Las dos lucecitas Es probable Que podamos Ayudarle al otro A ver mejor Cuarto Acoger Acoger Y reinsertar Al transeúnte Y extranjero En el judaísmo Esta ley Tiene una fuerza enorme Acoger Al transeúnte Dar hospitalidad Y esto del judaísmo Pasa a nosotros Al cristianismo Como una hermosa Herencia Y Jesús En el evangelio De Mateo En el capítulo 25 Nos enseña Porque Tuve hambre Y me disteis De comer Tuve sed Me disteis De beber Estuve enfermo Me visitasteis Fui forastero Y me hospedasteis Claro Hoy Con este fenómeno Migratorio Tan voraz Los cristianos De todas las regiones Tenemos El compromiso De hacer Esta tarea Misericordiosa De acoger Y de reinsertar Al transeúnte Y al extranjero Es importante Que nosotros Lo hagamos Sobre todo Porque El otro Soy yo Porque el otro Es mi hermano Y porque Hay una unidad Inseparable Entre La vida Del otro Y mi vida No hay separación No hay disociación No hay fragmentación Todo esto De la disociación La fragmentación Es infierno Es infierno Es infierno Y la unidad Es cielo La solidaridad Es cielo La comunión Es cielo Quinto Educar Educar al que no sabe Bueno Nos hemos vuelto Nos hemos vuelto Nos hemos vuelto Muy egoístas Y solemos decir Sobre texto De un falso Respeto Cada quien Cada cual No Cada quien Y cada cual No pertenece A la propuesta De Jesús De Nazaret Y por eso Educar Es muy costoso Sobre todo Porque Tenemos que Renunciar Al afecto Momentáneo Del otro Porque cuando Uno está Educando Está trabajando Por sacar Lo mejor Del otro Por ayudarle A descubrir Su mejor Versión Como solemos Decirlo Ahora Y a veces El otro Se molesta Se enoja Se fastidia Cree que Somos Entrometidos Y eso Nos cuesta El afecto Momentáneo Del otro No importa Somos Más Amorosos Más Misericordiosos Cuando Educamos Que cuando Permitimos Que el otro Viva En su Mala Educación Sexto Rescatar Al que Es cautivo Del mal Hay muchos Seres Humanos Que hoy Son esclavos Del mal Así Contundente Perentóricamente Soy capaz De anunciar El mal Es esclavizador Y Rescatar Al que hoy Es esclavo Del mal Es un acto De misericordia De muchas De muchas Fundaciones Que trabajan Seriamente Con el tema Del rescate De rescatar Personas De redimir Personas Que han caído En el alcoholismo Que han caído En la droga Que han caído En la delincuencia Que han caído En la prostitución Que han caído En la perversidad De esta realidad Que nos atañe Permanentemente Un rescatador Es un misericordioso El que sale A rescatar El que tira La cuerda Para que el otro No se vaya Al abismo Y se precipite Al fondo Del abismo Es una persona Misericordiosa No te dé miedo Rescatar Jesús Es el gran Rescatador De la humanidad Y paga Con su propia vida Él es La misericordia Encarnada Del Padre Eterno Siete Dignificar Y dignificar Al que Por distintas Circunstancias Y sin el ánimo De hacer ningún juicio Ha desfigurado Su rostro Su vida Su cuerpo Su ser Su belleza Su grandeza Dignificar Dignificarle La vivienda A alguien Ayudarle a alguien Con la educación Para dignificarle Su vida Dignificarle La alimentación A alguien Dignificarle El honor El buen nombre A alguien Dignificar Dignificar Es un acto De misericordia Voy a la palabra De este domingo Que tiene Un fondo De misericordia Enorme En el grupo De los creyentes Todos pensaban Y sentían Lo mismo Lo poseían Todo en común Y nadie Y nadie llamaba Suyo propio Pero con el que No tiene un pasaje Para ir a laborar Hay barrios Hay edificios Hay unidades Hay recintos Unos urbanos Otros campestres Pero la pregunta Es Si en esos edificios En esas unidades Residenciales En esos barrios Se vive Se vive La comunidad Es decir Si se trabaja Por el bien común Si hay una canasta Para recoger alimentos Y compartirlos Con los que nada tienen Si hay Un fondo Para ayudarle Al otro A subsidiar Su arriendo La educación De su hijo Porque está pasando Por aprietos Y eso Es lo que hace Una comunidad De fe En un barrio Eso es lo que hace Una parroquia En un sector De la ciudad Tejer Construir Comunidad Lo poseían Todo en común Nadie pasaba Necesidades Tampoco nadie Llamaba Suyo propio Lo que tenía Cuando partimos El pan Nos volvemos Comunidad La comunidad Sucede En la fracción Real Del pan Material Y del pan Espiritual En el salmo 117 Respondemos Dad Gracias Al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Hay dos cosas Que yo quisiera Compartir contigo Una Somos lo que somos Por la gracia De Dios Y estamos Como estamos Por la misericordia De Dios Dad gracias Al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Aclarando Aclarando que Misericordia Es Amor de entrañas Amor incondicional Amor que va Más allá De las miserias Del otro Porque la misericordia De Dios Consiste en Que Dios Nos ama No por lo que Nosotros Somos Hacemos Decimos Decidimos Tenemos Sino por lo que Él es Alguna vez Alguien me dijo Pedro justo No le ayudes A esa persona Que esa persona No se lo merece Y yo acordándome De Dios Todo el día Respondí Como Dios Me ayuda a mí Aunque yo No me lo merezca Y Dios Me ayuda a mí No por lo que Yo soy Sino por lo que Él es Misericordia Y yo debo Ayudarle al otro No por lo que El otro es Sino por lo que Yo quiero ser Misericordioso Tan fácil Que es juzgar Tan fácil Que es señalar Acusar Condenar Descalificar El otro Nunca nos parece Y nunca nos parece No porque el otro No sea bueno Sino porque Nosotros aún No somos buenos Dad gracias Al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Y bueno En la segunda lectura Del apóstol San Juan Primera carta Capítulo 5 Dice ¿Quién es el que vence Al mundo? Sino el que cree Que Jesús es el Hijo De Dios Y creer Que Jesús es el Hijo De Dios Es aceptar El amor En nuestra vida ¿Por qué? Que la propuesta De Jesús Es una propuesta De amor Yo no puedo decir Que Jesús es el Señor Si no vivo Desde el amor No, no No funciona No coincide No se conjuga No se conjuga Realmente bien Aceptar Que Jesús Es el Señor El Hijo De Dios Es aceptar El amor En nuestra vida Y sólo Aceptando El amor En nuestra vida Somos capaces De vencer Al mundo Como se vence Al mundo Con amor Sólo así Por eso La fuerza La fuerza más grande Que tenemos Nosotros Los humanos Está en nuestra capacidad De amar Con el amor Desbaratamos fácilmente Conflictos Y construimos Grandes comunidades Sólo desde el amor El amor Vence al odio El sencillo Al soberbio Resucitó El Señor Yo Puedo decir Que Jesús Es el Hijo De Dios Si estoy viviendo En el amor Y viviendo En el amor En la misericordia En la compasión En la comprensión Venzo al mundo Tú quieres Vencer al mundo Acepta a Jesús Y aceptar a Jesús Es vivir Sumergido En un océano Inmenso De misericordia Bueno El Evangelio Juan 20 19 31 Hay dos elementos Que yo quisiera Pues Conversar contigo Después de leer El texto Al anochecer De aquel día El primero De la semana Estaban los discípulos En una casa Con las puertas Cerradas Por miedo A los judíos Y en esto Entró Jesús Se puso Se puso en medio Y les dijo Paz a vosotros Y diciendo esto Les enseñó Las manos Y el costado Y los discípulos Se llenaron De alegría Al ver al Señor Jesús repitió Paz a vosotros Como el Padre Me ha enviado Así también Os envío yo Y dicho esto Exhaló su aliento Sobre ellos Y les dijo Recibid el Espíritu Santo A quienes les perdonéis Los pecados Les quedan perdonados Y a quienes se los retengáis Les quedan retenidos Tomás Uno de los doce Llamado el mellizo No estaba con ellos Cuando vino Jesús Y los otros discípulos Le decían Hemos visto al Señor Pero él les contestó Si no veo en sus manos La señal de los clavos Si no meto el dedo En el agujero De los clavos Si no meto la mano En su costado No lo creo A los ocho días Estaban otra vez Dentro los discípulos Y Tomás con ellos Llegó Jesús Estando cerrada Las puertas Se puso en medio Y dijo Pasa a vosotros Luego dijo a Tomás Trae tu dedo Aquí tienes mis manos Trae tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Contestó Tomás Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Has creído Dichosos los que creen Sin haber visto Hay dos elementos Muy fuertes Primero La comprensión La comprensión Y la paciencia De Jesús Con Tomás Misericordia Si no fue suficiente El testimonio De los discípulos Entonces Jesús Se presenta Ocho días después Para convencer A Tomás De su resurrección La paciencia La paciencia De Jesús Paciencia Que no es otra cosa Más que Misericordia Es necesario Tener paciencia Con muchas personas Y es una paciencia Que se desprende De un corazón Misericordioso A veces somos Tan impacientes Con el otro No lo soportamos No lo toleramos La paciencia Se desprende De la misericordia El otro elemento Es que Jesús Sopla Sobre sus discípulos Su Santo Espíritu Y les dice Recibid el Espíritu Santo A quienes perdonéis Los pecados Les quedan perdonados Y a quienes Se los retengáis Les quedan retenidos Y el perdón También Es un acto De misericordia Claro Cuando perdonamos Es porque estamos Permitiendo Que el otro sea A pesar De sus limitaciones Sigue ocupando Un puesto importante En nuestro corazón Cuando sacamos A alguien Del llavero Como solemos decir En nuestro lenguaje Más sencillo Porque se equivocó Porque no nos parece Su proceder Porque no nos gusta Su manera Por supuesto Nos está faltando Misericordia La misericordia Del Señor Llena la tierra Y el perdón Es un acto De misericordia Por supuesto El perdón Es un acto De misericordia ¿Por qué? Porque eres capaz De amar al otro Más allá De sus errores De sus pecados De sus necedades De sus tonterías De sus insensateces Hay otro punto Puede ser un tercer punto De este evangelio Y es Que Jesús Le dice A Tomás Mete Tus dedos En mis manos Y tu mano En mi costado Es decir Mete tu mano En mis heridas Yo creo Yo creo Que no podemos Ser ajenos A las heridas De los demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando somos capaces De mirar al otro A los ojos Es más fácil Que se despierte La misericordia Y cuando estemos Estamos atentos A la palabra Cuando escuchamos Atentamente La palabra Es más fácil Que se despierte La fe La fe La fe Por el oír Y por el oír La palabra Y la misericordia Y la misericordia Por la capacidad De ver Por la capacidad También de cercanía Cuando somos distantes No tenemos No tenemos como Despertar la misericordia La cercanía Tocar La herida Del otro Ser testigo De la herida Del otro Meter nuestros dedos En sus manos Y nuestra mano En su costado Eso despierta Una gran misericordia Que Dios te bendiga La virgencita Te acompañe Esto es Consagora Evangelio